Ante la preocupación que ha suscitado el aumento de casos de estrés y ansiedad en la población joven, la Universidad de Antioquia presentó una línea de atención psicológica para orientar a quienes lo necesiten. La línea funcionará 24 horas y está dirigida tanto a estudiantes como a empleados y profesores del alma mater. La iniciativa nace luego de que una caracterización hecha por la universidad revelara un diagnóstico general. Hemos identificado que la manifestación más frecuente en nuestros estudiantes es la ansiedad. Sin embargo, aseguran que como cualquier otra situación, la ansiedad es manejable. La ansiedad es una condición muy natural, de hecho es un mecanismo de defensa que te dice a vos cuando tenés que estar alerta ante ciertas situaciones. Así es como se manifiesta. Un signo muy frecuente es, por ejemplo, la pérdida de sueño, que no comes o comes mucho, esa sensación de estar siempre como nervioso, de no poder controlar tus emociones. De no controlarla, la ansiedad puede afectar el desempeño académico. Pues hay un personal encargado en el Living Lab, en la Facultad de Medicina, que los va a escuchar, los va a asesorar y si es el caso, los va a remitir donde el psicólogo o el psiquiatra. La línea está dirigida a estudiantes y personal de la universidad y estará disponible de lunes a domingo, las 24 horas.